o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo poner estados en telegram de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la aplicación de telegram aquí estamos en telegram y luego nos vamos a ubicar en la parte superior izquierda en las tres líneas donde dice el telegram bueno ahí le vamos a dar entonces acá arriba donde aparece tu nombre y tu número de teléfono de teléfono arriba hay una imagen pues lo que vamos a hacer es seleccionar esa imagen entonces ustedes lo que van a hacer es presionar acá donde aparece la cámara y el símbolo más entonces de ahí te va a aparecer la galería entonces lo que tenemos que hacer es buscar una imagen en particular y luego acá le damos el símbolo más si ustedes quieren la pueden editar entonces acá como están observando ya se está cargando dicha foto en el estado de telegram entonces si tú quieres ver los otros estados sólo tienes que presionar la imagen verdad y de allí cuando ustedes presionen le van a aparecer todos los estados solamente tocan con el dedo en la imagen hacia la derecha y como están observando aquí están los estados que yo he colocado anteriormente bueno mi amigo espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego